María, Dios te salve, María, llena eres de gracia, bendita, el Señor esté contigo, bendita, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. María, Dios te salve, María, llena eres de gracia, bendita, el Señor esté contigo, bendita, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, Amén. Gracias por ver el video.